Gracias a la Cruz Roja por brindarnos siempre su apoyo, gracias a los medios de comunicación por estar siempre atentos, presentes e informar a la ciudadanía todas las acciones que estamos haciendo dentro de este marco de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es muy importante para todos los 821 mil trabajadores que están en el estado de Quintana Roo. El día de hoy seremos testigos de un simulacro de incendio que forma parte de los riesgos que pueden enfrentar los trabajadores en sus centros de trabajo, pero que afortunadamente gracias a la cultura de la prevención con la que contamos en Quintana Roo han disminuido de manera importante. En el año 2016 en Quintana Roo teníamos un riesgo de riesgos laborales de 3.2, pero cerramos a través de la sinergia de esta comisión. Les comparto, en el año 2017 disminuyó el porcentaje de riesgos laborales en el estado de Quintana Roo. De 10 trabajadores ahora tenemos 2.7 y ese fue el cierre que tuvimos en el año 2017. Esperemos juntos, ¿verdad, doctor Enoel? Sindicatos, empresarios que podamos prevenir y este índice podamos disminuirlo más este año 2018, siendo las 9 horas con 52 minutos del día 19 de septiembre del año 2018, declaro formalmente inaugurado el simulacro de incendios y siniestros. Enhorabuena para todos. Y afortunadamente no hubo más daños en inmuebles, salvo en la junta número 2, donde se inició un formato de incendio en el área de archivos, quemándose diversos expedientes, sin embargo ha sido controlado por parte de los compañeros de los primeros auxilios y de la Sedena y sí les puedo invitar ya a poder pasar al inmueble, salvo esa área que está ahorita sin acceso. Muchas gracias, el simulacro ha concluido.